Nuevamente en el encuentro con Gabriela Radice, Gaby, ¿te parece? Hablamos de un trabajo dirigido, comenzamos con este tema, por Kaufman. Claro, y acá tenemos muchas listas, buenas listas para las infancias. Estamos en temporada de vacaciones y acá vienen los clownies, refritos 2.0 con dirección de Virginia Kaufman. En la sala Muiño del Centro Cultural San Martín se están presentando, ya arrancaron con las presentaciones, de jueves a domingos a las 4 de la tarde. Y esta posibilidad de estas reversiones de distintos números musicales de sus últimos 4 espectáculos. Este clownies, refritos 2.0, trae muchas de las veces que, bueno, los chicos por ahí siguen, van creciendo y van acompañándose de lo que es el repertorio y el universo de los clownies que vienen trabajando tan seriamente y con tanto corazón, con humor, con canciones y humor, la música presente, pero también el juego. Ahí están Karina Herner, Marina Apat, Patricio De Luca y Mariano Russo. Los clownies refritos 2.0 es una gran propuesta en estos días del Centro Cultural allí en Sarmiento 1500. Sarmiento 1500 con clownies refritos 2.0 en el Cultural San Martín que tiene el bafisito. No se olviden que hoy, 5 y media de la tarde, está el programa de cortos para chicos de 4 a 7 años. Me voy para el Centro Cultural 25 de mayo, que ya tiene en marcha su Camping Cultural, Camping Cultural 21, que tiene propuestas de cine por un lado, pero también propuestas musicales, como las que van a ocurrir los próximos 23, 24, 25. Son distintas fechas las que tienen. Por ejemplo, Koufekin, que arranca el 23, 23 y 25. Koufekin, ahí está el Tiburón Canishka. Ellos son divinos, son geniales los Koufekin, que vienen con mucho de rock, por supuesto, ¿no? El show del Tiburón Canishka. Tantos años también van mejorando sus propuestas, familiarizándose con lo que es tan vertiginoso, ¿no? El cambio de las infancias con cómo atrapar desde lo digital, desde el rock and roll y desde las propuestas de juegos, que todo el tiempo las están renovando. Propuestas en el Cultural 25 de mayo, no solo con Koufekin, sino también con Anda Calabaza, que está celebrando también sus muchos años de encuentro y van a estar presentando no solo material viejo de otras temporadas, sino que también adelantan el nuevo disco, el nuevo trabajo, que se llama Ya es después. Así vienen las infancias, Ya es después. Propuestas del Centro Cultural 25 de mayo, que están accesibles a través de Alternativa Teatral. Y Campasum, que tenemos acá para toda la familia, Campasum con Alondra, Eugenio y Renato. Ahí están ellos. Esto es un campamento. Es virtual, sí, todos los sábados de julio, pero es interactivo, no es tan pasivo. Los chicos van indicándoles y ayudando a los que están allí. El equipo Zoom los ve y los escucha. Este co...